¿Vino a declarar por una causa relacionada a tierra durante el gobierno Romero? Sí, vine a declarar. Estas son las tierras que eran de la boratera, de la oroquímica. Las tierras que eran de la boratera. Usted las compró en 160.000 y después las vendió en 520.000 más o menos, 40.000. Yo las compré en enero del año 1999 en 160.000 dólares. En dos meses le invertí 200.000 dólares más en remediación del terreno. Que está todo probado porque hay inspecciones de la municipalidad y todo eso. ¿Con cierto que se lo vende en el IPB y esto se puede vender hoy en día? No, todavía no te he contestado eso. Me estás interrumpiendo antes que termine. Déjame, por favor, de que concluya y después me preguntas todo lo que quieras. Invertí 200.000 dólares más en remediar esas tierras. Era un tema que se venía hablando desde el año 91, que lo iba a hacer el Estado, que lo iban a hacer los empresarios y que nadie lo había hecho. Yo cuando la compro, le invierto eso, más los 160.000, ahí van ya 360.000 pesos. La termino vendiendo en enero del 2001, o sea, dos años después. Y lo que he ganado es la diferencia que hay entre una y otra. Yo lo que sí sé es que de esas tierras sí se puede construir y que además era público y notorio que Saboratera existía. Era público y notorio que Saboratera había contaminado las aguas. Era público y notorio que donde hay bórax no crece el pasto, lo que es en los árboles, pero no que no se pueda construir. Y esas tierras han sido vendidas para construir. Además, el Estado tenía la obligación de la remediación, cosa que no ha hecho y lo hice yo como particular. Ahora, más allá de todo esto, ¿las tierras las venden porque usted tuvo una posibilidad o un acercamiento con el gobierno? ¿Entonces? No, no fue así. Yo soy abogado, no me dedico ni a comprar ni a vender tierras. A mí me trajeron de una inmobiliaria el negocio. Vino esta gente que no la podía vender a nadie, por un lado porque tenían una cantidad de embargos y que únicamente un abogado que entiende de la cosa podría haberse clarificado esa cuestión. Yo di el dinero para que se levantaran esos embargos. Y además de esos embargos había que invertir una suma más importante que el valor de la tierra en remediarla. Se hicieron más de 8.000 viajes de camiones a Pozo Negro, que se yo, a Laguna Negra donde se tiraron. O sea, estamos hablando de un trabajo que fue muy importante en su momento. Entonces yo lo único que hice es comprar para después vender. Y además yo no fui a ofrecer vender. A mí me ofrecieron comprar que es muy distinto. O sea, el gobierno le ofrecieron comprar, el Instituto Provincial de la Vivienda. No, fue la Intendencia de Tanoni que quería remediar las tierras y quería comprarlas. Ellos se presentan, ellos me llaman, yo llamo a la inmobiliaria. Yo no tuve ninguna negociación. Todas las negociaciones fueron con la inmobiliaria. Y el pedido de la municipalidad que las quería las tierras. No veo dónde está el delito, simplemente es sin lugar a duda una nueva maniobra de tipo político tendiendo a judicializar cuestiones que no son judiciables. Bueno, pero no es la única tierra que hay con respecto al gobierno de Romero y que hay una diferencia abrumadora en los montos de dinero, de cuánto se le compra y cuánto se le vende. Eso es problema de Romero o de quien no se quiera. De mis tierras, yo le digo que todo está claro, todo está muy transparente y esto es simplemente una gran maniobra. El Ope Viñal del fiscal Barrio Nuevo y del diario Chiquito, para decirle de alguna manera. Eso es el tema. Ahora, esas tierras, ¿no? Usted me dice que simplemente una venta de tierras no está relacionada a su amistad con Romero o no capaz de amistad, pero sí es que su estudio ha trabajado siempre en particular para el exgobernador Romero. Parece que usted ha pasado por alto lo que le acabo de decir.